Algo se rompió, dejó de ser El tiempo lo acabó, algo se quebró No volverá, anuncia tu silencio Justo cuando vivir duele más Tú me sentencias y te ves Cansado de luchar Ya todo lo perdí Ya todo lo entregué Hasta quedar vacía y sola Y yo que todo lo intenté Que siempre estuve allí Me voy para empezar de nuevo Me voy para empezar de cero Me voy, me voy Serás recuerdo cuando amanezca Me voy, me voy Mientras despierta Tu ausencia Justo cuando vivir duele más Noche, calle y soledad Me voy, me voy Cansado de luchar Justo amaneció Cuando entendí Cuando entendí Que tengo que dejarte ir Salir para no despertar Salir para no despertarte Me voy, me voy Serás recuerdo cuando amanezca Me voy, me voy Me voy, me voy Serás recuerdo cuando amanezca Me voy, me voy Me voy, me voy Mientras despierta Tu ausencia Tu ausencia A ver